este vídeo le guiará a través de las principales características del navegador de normas es un buen punto de partida tanto si es nuevo al navegador como si está considerando actualizar su suscripción a ifrs digital para acceder a las funciones premium para ver una norma o para utilizar algunas funciones básicas tendrá que registrar una cuenta gratuita en ifrs punto org esto es sencillo y se le pedirá que cree una cuenta cuando acceda al contenido para acceder a las normas y sus materiales suplementarios simplemente haga clic en la pestaña ifrs accounting standards en el menú principal esto le llevará a la página de destino del navegador de las normas nif aquí verá un azulejo para cada una de nuestras normas usando el menú desplegable cada azulejo tiene una bandera en la esquina superior derecha al seleccionar esta bandera está agregando la norma elegido a su estantería digital personal p significa proyecto en progreso y significa un proyecto técnico en progreso que podría afectar la norma en el futuro este marcador sólo se mostrará donde está un curso en proyecto o consulta no aparecerá si no existe ningún proyecto activo o consulta relacionado con la norma esta sección es donde se almacenan nuestras colecciones pdf de los volúmenes encuadranados la serie de menús desplegables le permite navegar entre el idioma y el año también hay un menú desplegable para el volumen encuadranado que desea ver dentro de cada idioma así por ejemplo si le interesa específicamente las normas requeridas puede filtrar la lista aquí haciendo clic en una de ellas accederá al pdf correspondiente tenga en cuenta que también puede filtrar la colección para ver sólo las normas que ha marcado en la página de destino inicial una vez que haga clic en una norma específica se abrirá un lector de pdf en una nueva pestaña al hacer clic en una de las normas en la página de destino del navegador llegará a una página de destino para esa norma específica aquí encontrará tres pestañas pero siempre comenzará en la pestaña central llamada standard about para obtener información sobre la norma y varios enlaces y materiales relacionados standard aquí la norma se muestra en un lector html news en la pestaña llamada about encontrará una breve descripción de la norma así como su historial de procesos debidos a la derecha verá las siguientes opciones donde correspondan y estén disponibles proyectos activos relacionados proyectos terminados relacionados normas ni relacionados interpretaciones de iflic relacionados modificaciones no consolidados y apoyo a la implementación la pestaña de noticias contiene una lista cronológica de todas las noticias publicadas por la fundación y frs en relación con la norma aquí encontrará dos menús desplegables que le permiten filtrar las noticias por año y tipo como por ejemplo decisiones de agenda modificación consulta modificación de norma y frs actualización de taxonomía y frs reuniones podcast discurso actualización de la junta webcast seminario web el visor de normas html es su nueva forma de acceder el texto de la norma seleccionada este texto se encuentra dentro de una serie de encabezados encasillados que puede abrir y cerrar a voluntad también puede abrir todas las casillas con el fin de simplemente desplazarse a través de toda la la norma el botón expand y nuestras tablas de anotaciones y taxonomía se tratan como capas y se pueden activar y desactivar y desactivar a voluntad mediante el uso de estos controles deslizantes en la esquina superior derecha verá una vara de búsqueda esta busca dentro de la colección del volumen encuadernado en la que se encuentra actualmente los resultados se presentan en una tabla con el título del documento y su tipo claramente identificado aquí buscamos measurement y encontramos que de hecho aparece en la nif 16 ahora aprovechamos la propia capacidad de búsqueda del navegador para identificar las ocurrencias específicas de measurement dentro de la norma nif 16 haga clic en el enlace para acceder a las normas en la pestaña llamada standard haga clic en el botón ese es para expandir todos los elementos de encabezado pulse control seguido de la letra f tecle measurement en el cuadro de búsqueda del navegador aquí verá el número de resultado en la página web puede encontrar los resultados de resultados de búsqueda en el estándar mediante los botones de flecha aquí también verá los resultados resaltados a medida que se desplace hacia abajo en la página esperamos que disfrute utilizar el nuevo navegador de normas para mayor información visite shop.ifrs.org para suscribirse a ifrs digital o póngase en contacto con nosotros en customer services arroga ifrs.org